Mucha atención que durante el fin de semana en el área metropolitana de Bucaramanga prevalecieron las riñas. También se reportaron capturas por hurtos y porte por armas de fuego. Resumen judicial en Oriente Noticias. En total fueron 41 personas capturadas durante este fin de semana en el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades aseguran que están relacionados con delitos como lesiones personales, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. El fin de semana se presentaron 41 capturas en flagrancia por parte de nuestras patrullas de los cuadrantes. Entre los capturados está un adolescente de 18 años de edad quien lesionó con un arma de fuego a otra persona en una riña. El herido fue trasladado hasta el hospital universitario y el capturado fue presentado ante la fiscalía. Este joven capturado presenta antecedentes por porte, tráfico o fabricación de armas de fuego o municiones y por hurto calificado. Las líneas de la policía reportaron la recepción de 14.053 llamadas durante el fin de semana. Se presentaron 1.029 riñas, 891 denuncias por alteración de la tranquilidad y 295 casos de consumo de estupefacientes. Finalmente, la policía impuso 205 comparendos por consumo de bebidas en sitios públicos, riñas e irrespeto a la autoridad.